Además de los dos años sin concursar en los Juegos Escolares por la COVID-19, se le adiciona que en 2022, por las limitaciones de recursos, no se compitió en ese nivel. Pese a ello, atletes y entrenadores de esa categoría en Cienfuegos no han dejado de entrenar conscientes de su responsabilidad en dar continuidad a los resultados de la categoría juvenil que se extendió en 2022 a 7 los años consecutivos ganando los Juegos Nacionales Juvenilis, o los de la primera categoría, que por 22 ediciones al orden lideran en ese nivel, lo cual otorga al polo acuático Cienfuegos la condición durante la última década del deporte colectivo más destacado de la provincia, lo cual se afirma en el año que termina. Aún sin poder entrenar por la falta de cloro en la piscina olímpica de la Perla del Sur, mantienen su preparación física con vista a los Juegos Escolares de 2023. La aspiración de nosotros, en primera, es poder llegar a una competencia y la segunda sería poder llegar todos nosotros y mi equipo a un equipo nacional o algo más alto. Hoy somos una nación que llevamos dos años sin competir por la COVID y un año por el transporte. Pero hemos ido entrenando, preparándonos físicamente para ir a las competencias a los Juegos Escolares, que nuestros objetivos eran la media de oro, como hicieron los juveniles, las femeninas y los mayores que llevan muchos años consecutivos. Nosotros aquí tenemos buena base. La continuidad del resultado va a salir. El año pasado no competimos, los años con pandemia, el año pasado no competimos problemas de logística del país. Ese equipo era para primer lugar. Este año mantenemos los mismos objetivos. Ese equipo masculino, yo dirijo, es primer lugar seguro. El problema está en el femenino. Ya el femenino arrancamos el año pasado con primer lugar en la categoría escolar. La continuidad debe venir. Pero hoy mismo estamos allá en medio de diciembre y no en piscina. No, no, no achequemos el resultado por un problema de los atletas. Hachequemos un problema de condiciones de trabajo. Entonces estamos jugando para la piscina olímpica, se nos llene. Ya entró el cloro para la piscina del aire. Es decir, que con una sola piscina, con una piscina chiquita, pequeña, comparada con la piscina de nosotros, con una piscina grande, que nos entrena el polo acuático, no está llena. Estamos en medio de diciembre. No sé las causas, pero ese es el objetivo. El resultado va a salir. Nosotros trabajamos para eso. Tenemos buena base. Si bien a esa cadena de éxitos del polo varonil y cienpolguero, a la cual este año se sumaron las mujeres de la categoría escolar, tiene como sostén el legado del trabajo y las enseñanzas de varias generaciones de polistas de la provincia, lo más importante resulta que los nuevos practicantes del deporte del territorio, pese a los inconvenientes por la falta de los eventos de su nivel, preservan la motivación y los deseos de mantener los resultados históricos del deporte. Desde Cienpolgo, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.